...quien se sienta en el sillón y solo estaba yo... ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Ah! ¡V dice me cague! Una manzana hay como... ¡Hijo de puta! ...una taza y eso no estaba, mira a ver. Ya lo viste. ¡Nervius dice nomás... ¡Ah! ¡Ah! Brian Melendez dice wassap. Wassap. ¡Ah! Y te juraría un displazmente... ¡Ah! Sergio HD dice y ese cuál es. No sé. ¡Ah! ¡Dieron las seis de la mañana! ¡Ah! 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 ¡Ah!